¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo de nuevo un haul que se me ha acumulado de Primor y de Vita33. Algunos de los productos es que me han ido viniendo en las cajitas de Primor Box, que ya sabéis que los que más me gusten o considero que os puedan interesar a vosotros, o lo incluyo también en los hauls, pues para que los veáis, porque al final son productos que se venden en Primor y que los podéis adquirir. Y luego otras cositas también las he ido cogiendo en Vita33, que bueno, al final es una web con la que colaboro bastante a menudo, de vez en cuando me van dando cupones para que pueda canjearlo en productos suyos y demás. Entonces, bueno, pues que se me han juntado unas cuantas de cosillas y tengo esta caja llena de productos para enseñaros. Voy a tener los enlaces de todo en la cajita de info y bueno, os voy contando. Bueno, en primer lugar me cogí la manteca desmaquillante de Flor de Mayo. Es una manteca de la que llevo oyendo hablar años. Yo creo que es uno de los productos desmaquillantes más conocidos en este formato tipo bálsamo. Y al final es un formato que yo utilizo muchísimo, es con lo que me suelo desmaquillar a diario. Y bueno, tengo varios para ir gastando, pero me apetecía probar esta, así que pues me la cogí. Tenía muy buen precio, creo que me costó 6,99 o así. Y bueno, hubo una temporada en la que venía la manteca con una manopla para desmaquillar, pero ahora solamente viene ya la manteca. Y bueno, pues eso, he oído hablar maravillas de ella, que todo el mundo la recomienda. Es un bálsamo desmaquillante de camomila. Dicen que se parece bastante al de The Body Shop, que también es muy conocido. Y bueno, pues nada, tengo ganas de probarla y de contaros qué tal. Así que bueno, voy a gastar un par de bálsamos que quiero gastar antes por el tema de la caducidad y demás. Y luego ya me pondré con este. Yo creo que de cara al verano estaré ya con esta manteca y os contaré prontito. Pero bueno, por el precio que tiene, la verdad que si funciona es todo un acierto, porque todos los bálsamos desmaquillantes que he probado que me gustan, superan los veintipico largos 30 euros. Y este ya os digo que me costó 7, así que bueno, a ver si funciona igual de bien que los demás. Bueno, luego aproveché para reponer un serum de vitamina C, porque a mí los serum de vitamina C ya sabéis que me encantan. Y ahora mismo no tengo ninguno. Estoy con uno de ácido hialurónico y bueno, tengo un montón de serum en casa, pero no tenía ninguno de vitamina C. Así que vi en Vita33 este de Revolución, que tiene una concentración del 3% y aproveché para cogerlo. Este no me acuerdo del precio, porque este lo cogí con el cupón y no lo recuerdo muy bien, pero creo que eran 8,99. De todos modos ahora en pantalla voy poniendo los nombres exactos de los productos y os pongo el precio. Y también ya os digo que vais a tener el enlace en la cajita de info. Viene en formato de cristal, va con pan, que no es como un gotero. Y bueno, pues tiene muy buena pinta. La verdad es que no he probado nada de cuidado facial de Revolución. Tengo algún producto por ahí de algún set que me mandaron de maquillalia, pero que no lo he llegado a probar. Yo creo que no he probado ningún producto, por lo menos serum y crema hidratante, no. A lo mejor he tenido brumas y eso sí, pero serum no he probado ninguno. Y bueno, este al ser de vitamina C pues me llamó la atención. Son 30 mililitros. Así que pues también os iré contando qué tal. Bueno, luego me cogí este champú de Bavaria, que por cierto, acabo de caer ahora mismo que el champú que tengo ahora mismo al uso también es de Bavaria. Pero este me llamó la atención porque era específico para la caspa. Nos dice que es un champú purificante que elimina la caspa y previene su aparición. Dice que lleva menta dulce, lima y zinc. Así que bueno, me llamó la atención a ver qué tal se comporta, porque es verdad que últimamente sí que me noto un poquito de caspa. No sé si es caspa como tal o es de escamación del casco, pero bueno, el caso es que quise probarlo a ver qué tal. Es de la línea esta que es como un poquito más natural, que el 90% de los ingredientes son, pues eso, de origen naturales. Es 100% vegano y está muy bien de precio. Bavaria una firma bastante económica, son 500 mililitros. Y este pues lo voy a probar también ya porque me hacía falta. Y de champú también tengo para probar este otro, que este por ejemplo me venía en una Primor Box, pero bueno, ya sabéis que lo tenéis en Primor. Creo recordar que está bastante bien de precio. Es esta firma de aquí que no la conocía y es un champú específico para cabello tintado. Entonces me venía muy bien porque yo ahora mismo pues tengo el cabello teñido, es de cereza y bueno, digo, vale, pues para que me dure un poquito más el tinte me viene perfecto. Pero también tengo que utilizar el de caspa. Entonces supongo que lo voy a ir combinando porque igual utilizar un champú de caspa todos los días tampoco es lo más idóneo. Así que lo iré combinando porque yo no suelo utilizar dos champú en un uso. Sé que hay mucha gente que utiliza como un primer champú, se aclara y luego se pone otro segundo champú. Yo no, yo utilizo un champú y ya está cada vez que me lavo el pelo. Así que bueno, pues un día utilizaré uno y otro día utilizaré otro porque este verá que para proteger el tinte me llama mucho la atención también. Y este trae 300 mililitros. Bueno, luego repuse el jabón íntimo de rosa mosqueta de Bavaria, que es mi favorito. Cuando no, lo compro en Mercadona porque me pille a mano y tal, pero mi favorito es el de Bavaria. Este vale 1,99€ o 1,50€. Son 300 mililitros y me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, luego me quise coger este gel limpiador de Ciaya porque bueno, a mí los gels limpiadores de Ciaya me están gustando mucho. Y esto es una línea que salió nueva y que me pareció que podía ser un gel bastante suave, bastante respetuoso. Nos dice que lleva aceite de coco, que el 98% de los ingredientes son también naturales. Y tenían también un esfoliante que tenía muy buena pinta, pero bueno, el esfoliante en esta ocasión no me lo he cogido, pero me lo cogeré en otro momento seguro. 190 mililitros, el precio unos 3€, 4€ o algo así. Va con el dosificador y este tipo de gels me gustan para la ducha porque son bastante respetuosos y al final pues en la ducha con el agua caliente como me ponga un jabón facial muy astringente, me noto luego la piel muy seca. Así que necesitaba un jabón más suavito y aproveché para cogerme este de Ciaya, que ya os digo que es una marca que normalmente me va muy bien. No se me olvida que tengo pendiente el vídeo de la rutina facial low cost, ¿vale? Estoy ahí viendo qué productos voy añadiendo y bueno, a ver si no tardo mucho en traer o no. Bueno, pues en la Primor Box venía esta crema hidratante de la línea Aqua Gel de Delia. Es un gel hidratante para todo tipo de piel con ácido hialurónico y aloe vera. La verdad es que tiene buena pinta para el verano. Creo que esta directamente se la voy a pasar a Dani porque Dani, aunque tiene la piel también seca y necesitaría utilizar una crema más potente, al final no soporta mucho tampoco la sensación de crema, no está acostumbrado y yo creo que este tipo de textura para Dani le puede ir muy bien. Así que seguramente será el quien la pruebe. Cuando él la tenga en uso yo me la pondré también varias noches para poder hablar un poco de las sensaciones que me da, de la textura, de si se me absorbe rápido y todo eso. Pero no creo que la utilice yo entera porque, bueno, tengo ahí cremas, creo que con unos principios un poquito más potentes y esta creo que va a ser más básica. Pero, bueno, de Delia muy baratita, esto costará 2 o 3 euros. Ya os digo, a mí me venía en la Primorbox, no sé cuánto será su precio comprándola de manera individual, pero si merece la pena ya os iré contando, ¿vale? Bueno, luego un básico, el Carmex. Yo he utilizado Carmex, bueno, llevo años utilizándolo, en formato tarro, en formato barra, con protección solar, con olor, el original básico. Y, bueno, este es de fresa, yo de fresa no lo he tenido, creo que lo he tenido de cereza, lo he tenido de vainilla, lo he tenido de todo, pero de fresa no. Y este lleva también protección solar 15, entonces, bueno, pues está muy, muy bien. Y es en formato tubito y los Carmex son súper baratos y funcionan genial. O sea, reparan muy bien los labios, así que este venía en la Primorbox y me gustó mucho que viniese porque es un producto que me gusta. Vale, luego compré este producto de aquí, que a lo mejor me vais a decir que es un absurdo, pero se me antojó. Viste ya hace no mucho en un hall que me había comprado de la línea Baltic Home Spa, decía ya la manteca corporal y que me había flipado el olor. Y entonces vi que tenían este producto de aquí, que es un mist, un spray para pelo y para cuerpo. Bueno, pues me lo tuve que traer porque digo, mira, esto lo tengo que utilizar yo, pues a modo bruma, tanto para el cuerpo cuando salgo de la ducha, como para el pelo. Oye, al final yo es verdad que no utilizo nunca perfumes para el pelo porque normalmente pues me gusta que el pelo me huela al champú y a la mascarilla y ya está. Pero, oye, pues me pareció un inventazo. Así que me lo cogí y tengo que deciros que ya lo he utilizado, no me pude resistir y me gusta muchísimo. Huele exactamente igual que la manteca. Es que esto huele increíble. Ay, da ganas de comérselo. Huele súper, súper bien. El precio creo que era unos 4 euros o algo así, 4 o 5 euros y trae 90 mililitros. No es muy grande, pero, uff, huele impresionante. Me gusta muchísimo. Bueno, tengo también cosas de maquillaje, no creáis. Voy a dejaros el maquillaje para el final, si os parece. Bueno, también de la Primorbox tengo para probar el champú de la línea Collab, el champú en seco. Es una mini talla. No lo he probado porque al final este tipo de formatos me gustan para si me voy algún fin de semana de casa rural o algo así, que no tengo pensamiento de irme, todo se ha dicho, pero bueno, pues lo reservo para eso. Pero bueno, al final lo utilizaré y ya está. Trae 50 mililitros. La firma Collab, bueno, este tamaño costará un euro, un euro cincuenta, pero tenéis el tamaño normal de 150 o 200 mililitros. Yo creo que por unos 2 euros y pico o 3. Puede tener un precio parecido al Batiste y a todo esto. Y he oído hablar también muy bien de esta firma y no lo he probado nunca, ¿vale? El champú en seco he probado Cloran, he probado Batiste, el de Mercadona, que me está gustando mucho, el de Urban Care, pero Collab es una de las firmas que no he probado todavía, así que tengo pendiente de probarlo y de contaros qué tal. Y luego me llamó mucho la atención que me vino este serum de aquí. Es un serum en formato spray, un serum de kiwi y bueno, es formato, no formato spray, sino formato aerosol. Es la primera vez que voy a tener un producto de cuidado facial, de tratamiento en este formato. Me pareció bastante curioso, dice que aumenta la luminosidad, la uniformidad del tono de la piel, que incrementa la hidratación, bueno, trae 50 ml, la firma entiendo que será esta de aquí, Vida Men, y bueno, pues también lo probaremos y os contaré. Me pareció muy curioso, para el verano tiene que ser como fresquito. Además de kiwi, pues la verdad es que me tienta a probarlo más bien en verano. Y bueno, ya de la Primor Box os enseño un par de cositas. Venía este gel limpiador de la firma Keracnil, que me ha llamado mucho la atención, he estado mirando en la web de Primor y tenéis el bote grande, pero grande, grande, por unos 14 euros. Se me cae un producto de parafarmacia, ya un gel limpiador específico, bueno, de hecho sí, es de laboratorios Ducray, que es un laboratorio, pues eso, de farmacia, parafarmacia, y eso, pues un gel limpiador específico para pieles grasas, con tendencia al acné, pues un gel purificante y demás. Me dio la sensación de que podía ser un estilo el de la Roche Posay y demás. Así que bueno, yo es verdad que no tengo la piel especialmente grasa ahora mismo, lo voy a reservar para el verano, que siempre se me suele poner un poquito más grasa, y os contaré qué tal. Esta era una minita de 40 mililitros, pero bueno, os digo que el tamaño que se vende es un tamaño bastante grande, no sé si de 400, por unos 14 euros o así. Bueno, luego voy a probar esta crema de Beleda, que creo que no he probado nada de esta firma para mi uso personal, o sea, he probado productos para la peque, yo a lo mejor he probado algún producto en el embarazo, pero no he probado nada de cuidado facial, creo recordar, y es una crema de hidratación y frescura hidratación de larga duración. Esta era para pieles más bien secas, de normal a seca, y nos dice que es una crema, pues eso, con 24 horas de hidratación, es a un tamaño pequeñito más bien, bueno, de 30 mililitros, y bueno, pues la probaré, y os contaré a ver si merece la pena, porque la verdad que esta firma tiene muy buena reseña, y tiene productos que funcionan muy bien. Espero que no sea muy grasa para mí, si luego la pruebo y veo que es grasa y que a mi piel no le va bien, pues la paso, pero bueno, como es un tamaño pequeñito, en principio la voy a probar yo, a ver qué tal funciona y así os cuento. Y luego vino también esta otra crema, que bueno, esto realmente me llamó la atención porque es una firma nueva, y he visto que es una firma de muy alta gama, ¿vale? Es esta firma de aquí, que yo no conocía, y he estado viendo, y las cremas de esta firma superan los 60 y pico euros. Esta es una mini talla de 15 mililitros, pero bueno, pues para probarla está genial. Así que bueno, espero que sea una buena crema, yo creo que también va a ser bastante untuosita, porque también, bueno, pone que es crema gel, o sea, que a lo mejor la textura es ligera, pero es de la línea anti edad. No sé, ya veremos qué tal funciona. También decía que era iluminadora y demás, así que bueno, cuando la pruebe os cuento. Y venga, voy con el maquillaje. Repuse esta base de Essence, que la gasté hace unos meses, la habéis tenido un vídeo de productos terminados, y bueno, esta base realmente, la que yo tenía, era el formato clásico, luego la reformularon hace unos meses, y sacaron esta nueva versión, que lleva vitamina E y niacinamida. Pero realmente se supone que luego lo que es la textura, la cobertura y demás, es idéntica, y bueno, a mí las bases de Essence me gustan mucho, me las he vuelto a coger en el mismo tono, en el tono 30, porque la anterior me iba bien en ese tono, y tengo muchas ganas de probarla, a ver si hay diferencia en cuanto al acabado y demás, pero si además tiene un poquito de tratamiento, pues estupendo. Así que nada, muy bien, esta 6,99. Bueno, luego quise comprar esta máscara de Catrice, no tengo remedio, porque tengo ya un montón de máscaras de pestañas, pero bueno, si visteis el vídeo de mis favoritos de Catrice, veríais que os enseñé la versión normal de esta máscara, que me estaba gustando muchísimo, y que tenía antojado probar la Waterproof, para ver si funcionaba igual de bien, pero además me mantenía durante más tiempo la curvatura de la pestaña, ¿vale? Normalmente las Waterproof duran más y hacen que la pestaña se quede más levantada durante más tiempo, así que bueno, pues aquí está. No me acuerdo si era un poquito más cara que la normal, pero bueno, no supera los 5 euros creo que tampoco, y bueno, quise probarla la Waterproof por eso, para ver si me va igual de bien que la otra, pero además consigo pues aumentar un poquito más el tiempo de levantamiento de pestañas, así que ya os contaré qué tal. Luego cogí de Essence este serum para los labios, que de Essence tengo como una especie de bálsamo manteca de coco, que me cogí también hace unos meses y que me la pongo por la noche y me está encantando, pero ese producto ya no está, está ya descatalogado, así que bueno, vi que ahora tenían este producto que es como una especie de mascarilla, serum, de melocotón, así que quise probarlo, viene en formato tipo gloss, se puede decir, así como pincelito, y huele increíble increíble a fruta, así que bueno, a ver qué tal se comporta en los labios, si lo hidrata, y si me lo repara un poquito, que siempre en invierno se resienten un poquito más y con estos fríos y con estos cambios de temperatura, la verdad es que se nota. no iba a ser yo la única que no probase los coloretes en crema de Planet Revolution, obviamente estaba loquísima por probarlo y este me lo cogí en Vita 33 aprovechando el cupón, es el tono Sweet Rose, bueno, viene en el tarrito de cristal con su tapita protectora y es este tono de ahí tan precioso al que todavía ni siquiera le he metido el dedo, lo voy a hacer ahora mismo, mira, qué bonito, me parece súper bonito el color, es como un tono labio, bueno, de hecho, esto se supone que es tinte para mejilla y para labios, pero yo lo quiero eso pues como colorete, ¿vale? Yo para los labios al final utilizo labiales o bálsamos más cómodos, por así decirlo, pero veis que tinta un poquito la piel, o sea, me parece súper súper bonito el color, creo que va a quedar muy natural, muy discreto y que para el día a día me va a gustar muchísimo, así que bueno, no lo incluyo en el neceser de marzo porque ya estoy con otro colorete, pero para el neceser de abril, igual me pongo con él porque me ha gustado muchísimo, también tenía pendiente de probar la sombra en crema de corazón de la línea Simmer Queen, me he cogido el tono sereya y es esta sombra súper bonita, en un tono champán, rosado, cobrizo, bueno, súper súper chula, viene con el formato tipo gloss y es esta sombra, ahí la veis, súper bonita, además que tiene como muchísima reflectancia, muchísima luz, mirad, qué chula, por favor, es que es preciosa, el precio de esta sombra creo que era 6,99 si no recuerdo mal, bueno, se me olvidaba enseñaros, este bálsamo en stick de spray, vale, también venía en la Primorbox, podía venirte de Coca-Cola o de Coca-Cola de vainilla, creo, y... Coca-Cola de vainilla, sí, creo que sí, o este de spray, me hubiera gustado el de Coca-Cola clásica, pero bueno, me vino el de spray, que también está guay, tiene un olorcito así a lima muy apropiado. Bueno, ya por último, los dos productos que me quedaban de maquillaje, un fijador de cejas de Wet n Wild, el transparente, yo la verdad es que los fijadores de cejas me gustan transparentes, normalmente yo no me fijo las cejas, me las diseño con el lápiz y ya está, pero si no me voy a poner lápiz, pues para que mis cejas por lo menos se queden como más peinaditas y más uniformes, me pongo un fijador transparente, con color no, porque me las veo muy artificiales, así que, bueno, pues el fijador transparente de Wet n Wild, la verdad es que tiene muy buena fama y no lo he probado todavía, pero no probaré, yo os cuento, y bueno, luego este labial que me vino en una Primorbox de Flor Mar, que ya sabéis que Flor Mar también se vende en Primor, algunos productos, y es un labial mate, un labial líquido y es el tono 37, todavía no lo he probado y este lleva tiempo que lo tengo, pero lo tenía en la caja para enseñarlo y no lo he probado todavía, es un tono rosa, maquillaje, y bien subido, súper, súper bonito, espectacular el tono, probablemente swachearlo o lo swacheé ya en su día, pero es que no me acuerdo, la verdad, bueno, el color es súper bonito, no sé si lo he dicho que es el tono 37, y es esta línea de aquí, me encanta, súper, súper chulo, y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, estos son todos los productos que tenía que enseñaros, la verdad es que son bastantes cositas, ahora me voy a poner a ver si lo coloco todo, con alguna me voy a poner ya al uso, así que pronto iré contando, recordaros que en Instagram voy actualizando la opinión de muchos productos que aquí a lo mejor no me da tiempo, no tienen cabida a lo mejor, como para hacer una reseña más específica, pero por Instagram pues sí puedo ir haciéndolo, así que os recomiendo que me sigáis por allí también, nada más, si os subimos por el canal y no estáis suscritos, pues nada, os animo a que lo hagáis, donde dice suscribirse en el botoncito rojo, que estoy subiendo un par de vídeos a la semana, y que vais a ver un montón de maquillaje, de productos low cost, y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, mando un beso muy muy fuerte, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.